Hola gente, ¿qué tal? Esto es Giovannos y hoy vamos a ver una novedad tremenda que viene de parte de DROX y ese es el 6-M-etil o 6-Metil, no sé cómo se dirá, pero es un sustituto de la nicotina. Ahí hay un tema importante, desaparecería la nicotina, estaría el 6-Metil, nos podríamos saltar la TPD porque la TPD solo habla de nicotina y podríamos vapear líquidos con mayor concentración, pero pudiéndolo comprar en Europa. Complicado de entender así de buenas a primeras, pero muy muy interesante. Vamos adentro e intento explicaros por qué tiene mucha tela esto. Bueno, pues ya vamos a verlo. Lo primero que os voy a enseñar es cómo vienen. Tenemos tres concentraciones, digamos, que os voy a explicar dentro de un momento, que es el bajo, el medio y el alto. El formato en el que vienen para Latinoamérica vendrán ya en un bote mezclado, pero para Europa vienen en este formato, que lo que tiene es el bote de 120 mililitros con 100 mililitros de líquido en el interior y dos kits, dos botes de 10 mililitros, es decir, vendría este, y dos botes de 10 mililitros, a ver si lo encuentro, así, que deberíamos echar, el de 6-Metil, que deberíamos echar aquí dentro y ya estaría. Ahora, voy a intentar explicar primero eso, el formato, y luego ya vemos un poco qué es eso de 6-Metil y en qué nos va a cambiar un poco la cosa. Bajo, medio, alto. Es decir, hay tres concentraciones diferentes. Las tres concentraciones equivalen, lo tengo por aquí papelitos con cosas apuntadas, por lo tanto, casi lo voy a mirar directamente para no meter la pata y contaroslo de verdad y cómo es. El bajo, que sería este, el de color verde alrededor, sería el equivalente a los que vapean entre 3 y 6 miligramos por mililitro con nicotina. Ese sería este equivalente. El medio sería para los uvarios que tienen el nivel de nicotina entre el 10 y 12 miligramos por mililitro. Y el alto sería para usuarios que utilizan niveles de nicotina del 18 al 20 miligramos por mililitro. La diferencia grande que veis, pues por ejemplo este, equivaliría a un líquido de 18 a 20 miligramos por mililitro de nicotina, pero es un bote de 120 mililitros. No estamos como la TPD, que el máximo es, en un bote de 10 mililitros, un líquido de 20 miligramos por mililitro. Aquí podemos ir a botes grandotes y con concentraciones altas. También nos va a permitir, como habéis visto, como vienen en cada uno de los botes, acabo de perder los botecitos de 10 mililitros, no sé dónde los dije, a esto. Como vienen dos botes de 10 mililitros para rellenar aquí, podríamos echar los dos y llegar a eso, por ejemplo, en el grado medio, pues sería entre 10 y 12 miligramos por mililitro equivalente de nicotina, o poner uno y estar alrededor del 5 o el 6, eso cada uno podrá ir probando. Y podremos elegir eso, entre el bajo, el medio y el alto. Vamos a hablar un poco de qué es esto del 6-metil. El 6-metil es una molécula sintética que han creado en drops y que está, bueno, lleva, o sea, supera todos los temas de sanidad, está ya regulado, o sea, vamos, perfectamente cumpliendo todas las regulaciones y nos permite no utilizar la nicotina. Utilizaremos esto, 6-metil. Nos permite que, como la TPD nos limita la nicotina, no nos limita el 6-metil. Por lo tanto, podemos utilizar, como os hemos dicho, líquidos de 120 mililitros con concentración equivalente de 10, de 20, perdón, miligramos por mililitro equivalente de nicotina. Por lo tanto, entre otras cosas, podemos hacer eso, que antes, para hacer un bote de estos, tendríamos que comprar 10 o de nicosalts y echárselas, pero perderíamos el sabor, con lo cual no conseguíamos esto. Ahora lo vamos a conseguir con el 6-metil. Drops saca 5 sabores para este lanzamiento, y estos 5 sabores son los más míticos de Drops, que son el Faustos Dill, que es el que tengo yo, el American Luxury, el Route 66, el Valkyrie Sbunti y el Arctic Attraction. Esos son todos los líquidos que podremos encontrar con esto. Me da la sensación de que no estoy explicando todo bien. El 6-metil, ¿cómo funciona? ¿Funciona como la nicotina? Pues sí, sí porque va directo a los mismos receptores que va la nicotina. Por lo tanto, la sensación de saciedad la vamos a tener exactamente igual que con la nicotina, que es lo que pasa de la hace a la nicotina, ¿no? Pero tiene un nivel de absorción mucho más rápida. Dicen que entre 3 y 4 veces más rápido. No lo sé, eso lo iremos viendo. Pero tenemos la misma saciedad que nos da la nicotina, pero mucho más rápido que con la nicotina. El golpe de garganta es mayor que el que nos daría la nicotina de base libre, y menor, perdón, al revés, menor que el que nos daría la nicotina de base libre, y mayor que el que nos daría unas sales de nicotina. Está intermedio entre la base libre y las sales de nicotina, en cuanto a golpe. Por lo tanto, es algo que puede revolucionar, y mucho, el tema del vapeo. Más o menos creo que os estoy explicando cómo va la cosa, pero es complicado de explicar así, en un vídeo tan rápidamente, pero tenemos un sustituto de la nicotina que nos permite vapear a niveles más altos de equivalentes de nicotina. Tiene otras ventajas, que al ser una molécula sintética, no tiene impurezas orgánicas, por lo tanto no se nos va a oxidar. Sabéis que los líquidos, cuando pasa el tiempo que llevan nicotina, se van oscureciendo y tal, eso es oxidación. Eso no va a ocurrir con el 6-metil. Y después, la nicotina siempre tiene un cierto sabor, y cambia un poco el sabor de los líquidos. Con el 6-metil, que es absolutamente insípido, pues vamos a tener unos sabores más reales, más el que el fabricante quiere conseguir, porque dependiendo de una nicotina u otra, puede cambiar el sabor un poquito. Pero bueno, básicamente eso. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues voy a coger un alto, y lo voy a poner en un pot. Y voy a probar la saciedad que me da, si me sirve igual que la nicotina, si no, y dentro de un par de semanas os hago un vídeo y os lo explico. Y también voy a coger el bajo, y lo voy a utilizar en un RDA. Por lo tanto, voy a comprobar también si un RDA, equivalente RTA, ¿no? Pero bueno, un RDA es lo que lo voy a probar, me va a saciar lo mismo, qué es lo que noto, y si realmente esto va a sustituir a la nicotina, y podemos utilizarlo, eso, botes grandes que, por ejemplo, este que os estoy diciendo que voy a utilizar en un pod, sustituir el líquido de sales. Por esto, cuando un líquido de sales son 10 mililitros, para conseguir 20 miligramos por mililitro de nicotina, podemos tener 120 mililitros del líquido, con esa misma sensación de saciedad, y ese mismo, subida, liberación de dopamina, que es lo que hace la nicotina, nos... hay una liberación de dopamina, y nos hace sentir bien, nos hace... nos sacia y tal, y pues eso es lo que hace también el 6-metil. Pues, en un par de semanas o así, voy a estar haciendo pruebas, y os voy a decir, cuáles son mis conclusiones, si realmente funciona, si no funciona, o sea que, nos vemos dentro de 15 días, con esas conclusiones. Si ya lo estáis probando, y ya empezáis a tener las sensaciones, y ya podéis decir vosotros qué es lo que notáis, lo escribís aquí en los comentarios, y así vamos viendo cómo vamos sintiendo cada uno este nuevo... esta nueva molécula sintética, que puede cambiar mucho las cosas. Dentro de 15 días, más o menos, mis conclusiones, de haberlo probado durante un tiempo suficiente, para poder deciros realmente, si esto es así o no es así. Darle me gusta al vídeo, estar siempre suscritos, con la campanita activa, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.